Muy buenos días, Vico. Adelante, por favor. Gracias, Cecilia. Amigos, dientes de Frecuencia Urbana, efectivamente estamos en el edificio central del gobierno municipal, en la plaza 24 de septiembre, donde el señor Joaquín Crapuzzi, director de recaudaciones del gobierno municipal, va a ser con las novedades importantes relacionadas con la marcha de lo que es el perronazo. Bueno, es justamente, como decía hace instantes el señor Crapuzzi, es una ventaja, es una verdadera ganga para los contribuyentes que puedan pagar con el 50% de los impuestos con relación a lo que es precisamente el pago de lo que están realizando. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que la marcha, o mejor dicho, la respuesta de la población hasta ahora ha sido de manera, se ha visto de manera, podríamos decir, un poco relajada. Pero hay personas ya que estarían llegando de los porcentajes y las cifras que se están alcanzando con esta ventaja del 50% del cobro en cuanto a las tasas impositivas. Vamos a estar dialogando en cuestión de minutos. El señor Crapuzzi nos ha pedido que, por favor, le esperemos un momento porque ha tenido que ascender a la situación de emergencia. Vico, ¿hasta cuándo es este plazo para el perdonazo, para que la gente pueda aprovechar este descuento del 50% sobre los impuestos? En siete días termina el plazo. Eso es lo que nos dijo puntualmente el señor Crapuzzi. En siete días más termina el tema del perdonazo con el 50% de rebaja. Después seguramente también va a haber, de repente, algunas otras ventajas todavía más, tomando en cuenta que el 50% es considerable, como él mismo lo ha dicho. Pero, sin embargo, eso lo vamos a ver en cuestión de minutos más en cuanto ya salga el señor Crapuzzi. Cecilia. Perfecto. Muchísimas gracias, Vico, por ese adelanto en la información en cuanto al perdonazo, que es de mucho interés para la población, por supuesto, para que aproveche esta reducción del 50% sobre los impuestos. Gracias, Vico. Quiero escuchar un poco lo que va a hablar el señor Crapuzzi. En este momento ya está allá afuera. Claro. Va a atender a la prensa. Adelante. Nos llevamos un ratito a la comunicación. Están precisamente ya los colegas de otros medios de comunicación más que ya llegaron. Y también hasta el verso de Crapuzzi acerca de lo que es precisamente la emergencia que ha tenido que tender en este momento. Creo que ha sido precisamente algo relacionado con lo que en realidad están haciendo con relación al sistema del perdonazo. En cuestión de 30 segundos más ya va a estar en los medios de comunicación. Vamos a sostener la información para poder dialogar con el señor Crapuzzi y también transmitir parte de esta conferencia de prensa que se va a emitir también para los otros medios de comunicación, más que en este momento ya están en el edificio central del gobierno municipal, aquí en la alcaldía municipal. Mientras tanto vamos a tratar de dialogar con el señor Crapuzzi. Señor Crapuzzi, muy buenos días. Ahora sí estamos al vivo. Para Frecuencia Urbana háganos conocer los detalles de lo que es la marcha del perdonazo, el plazo y también el porcentaje que hasta ahora se ha alcanzado. Bueno, es importante. Muy buenos días primeramente. Es importante de que se sepa de que estamos a solamente siete días de que acabe el perdonazo. No se va a ampliar más, así que tome las previsiones. Ha habido una aceptación muy buena. La gente ha sabido aprovechar, pero sabemos que hay gente todavía que no ha hecho uso del mejor perdonazo. Miles de cartas nos pedían que esperemos el aguinaldo por temas estrictamente de lo que nos impone el Código Tributario. Tenemos que tener una pausa de más o menos seis, siete días para declarar mora tributaria. Por eso solamente el perdonazo está fijado hasta el 23. Recuerde, el 23 de diciembre, el último día del perdonazo, la atención va a ser horario corrido desde las ocho de la mañana hasta que se vaya el último contribuyente. Entonces, este fin de semana estaremos atendiendo sábado y domingo para que tengan más comodidad las personas y puedan aprovechar. Recuerde, el 23 es el último día. Señor Cropuzzi, a partir del 23, ¿va a haber alguna posibilidad de ampliar de repente? No, señor. Estoy ahorita contundente. No va a haber más ampliación y una prueba que el Consejo entra en receso. Entonces, no va a haber la posibilidad. Es que no hay, también técnicamente es imposible porque necesitamos tener siete días de declaratoria de mora tributaria. Entonces, es por eso que se tomó la decisión que sea hasta el 23 de diciembre y no hasta el 31. ¿A cuánto por ciento se ha alcanzado con esto de perdonazo? Entonces, casi se ha podido igualar a los números que teníamos fijados como presupuesto para alcanzar este año a pesar de la pandemia. Gracias a este perdonazo se ha logrado, estamos a un 70-80 por ciento. Y esto en todas partes del mundo, lograr el 70-80 por ciento de lo presupuestado en esta pandemia, no deja de ser un triunfo. Entonces, estamos contentos porque sabemos que los contribuyentes se han beneficiado y también el municipio porque han ingresado recursos que no estaban presupuestados porque todo cambió, pero estamos muy contentos. Bueno, gracias, señor Capuzzi. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Brasilia, de esta manera hemos dialogado con el señor Capuzzi. Ahora sí va a atender a los demás. Muchísimas gracias. Ha alcanzado el 70 por ciento, situación que consideran que es bastante interesante y también son recursos frescos que no estaban tomados en cuenta en las arcas del gobierno municipal, como lo dijo el señor Capuzzi. Adelante, Cecilia. Gracias, Vico, por el reporte. Muy amable. Hasta cualquier momento, Cecilia. Hasta pronto. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.